Bajo el lema Cooperación en un Mundo Fragmentado, el Foro Económico Mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial, casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión. Borbrende, presidente del Foro de Davos. Hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos. También tenemos que asegurarnos de que no entremos en recesión. Tenemos 10 años de bajo crecimiento como en la década de 1970. La organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos, centrándose en la necesidad del país de adquirir armas para defenderse de Rusia. Svitlana Gritsenko, miembro del comité organizador de Casa de Ucrania en Davos. No tenemos armas, no tenemos misiles Patriots, no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países, así que las armas son nuestra máxima prioridad. Un informe de Oxfam reclama una subida de impuestos del 75% a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman policrisis, derivada del aumento de la inflación, el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones. El 1% más rico acaparó dos tercios de toda la nueva riqueza producida desde 2020. Eso es el doble, casi el doble de lo que el 99% de la humanidad tuvo en términos de nueva riqueza durante ese tiempo. Según cifras de Oxfam, una de cada 10 personas en el mundo pasa hambre cada día. En paralelo, 95 empresas energéticas y alimentarias duplicaron sus beneficios en 2022.